Te voy a enseñar a dividir números entre tres. Por ejemplo, vamos con algo facilito. Por ejemplo, dos mil setecientos cuarenta, cuarenta y cuatro entre dos. Esto es muy facilito aunque no lo parezca. Primero, dos por qué? Da dos, claramente por uno, porque dos por uno da dos. Hay que saber multiplicar. ¿Y cuánto nos sobra? Cero. Lo ponemos aquí. Nos bajamos el siete para abajo. Y ahora, siete dividido entre dos. ¿Dos por qué da siete? Vamos a ver. Dos por dos es cuatro. Dos por tres es seis. Tenemos que poner dos por tres. Y como es seis, entonces vamos a poner que nos sobra uno, porque de seis ya queda siete. Pues uno. Y nos bajamos el cuatro. Y lo dividimos entre dos. Dos por cuatro es ocho. Dos por cuatro es ocho. Dos por cinco es diez. Y dos por siete es catorce. Entonces, dos por siete. Si esto me sale mal, no pasa nada. Después lo comprobáis vosotros con una calculadora para ver si está bien. Que es que a veces me equivoco. Sí, dos por siete. Nos sobra cero. Nos bajamos este cuatro y este último. Esto sería dos, porque dos por dos es cuatro. Ponemos el dos y ponemos que nos sobra cero. Y ya, como había terminado, lo cerramos. Y ya tendríamos una división hecha. Y si no te aprendes más esto, bueno, es que no soy tan bueno en matemáticas como siempre creí. Adiós.